Salí, 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 salí Salí De confiar en las brujas que empujaban y ahora pujan por mí Y ahora puede que sea el malo si me río yo de ello En fin, de que me sirve todos los días en el estudio con el Trinky produciendo Sony Rock, Lego Trinky, cámbialo, vámonos que son las dos No sé qué pasó pero salí Y mi mente está diciendo sí, 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 sí Y de repente tienes miedo cuando ves que todo va feliz Y mi corazón pregunta dónde está lo que le falta Porque todas las putadas y las putas dejan marcas Yo rapeo siempre solo o con gente a la que quiero Un mustero, el dinero de la foto no es tuyo, trabaja Tanto rajao que solamente raja Y yo de ja, 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 ja Nadie se mancha y todos quieren tajarse Y luego vendrán a chuparme la sangre Poca que me queda porque tú te la llevaste Así que he aprendido que todo esto es un combate Quédate en jaque mate o mátame que da mi fiambre Ellos buscan lo fácil, yo busco lo inalcanzable Cuando eso te quiero Y ese dinero no vale pa' na' Es cuando duermo con la realidad Es cuando beso a la soledad Es cuando follo tu mentalidad Eres mi veneno pero eres vital Te quiero cambiar pa' que veas mi lugar Que no todo es juzgar, que hay que trabajar Let's go, let's go Que la vida es muy puto y te apuñala Que las cosas no se dicen a la cara Que la gente miente siempre más que habla Que si pueden te critican a la tuarda Cuando nadie te ayuda ni está a tu lado Si el asunto se te pone complicado Nadie puso ni me dio nunca su mano Si la cosa estaba mal no tuve hermano Que dijese que el camino era el malo Cuántos pasos en mi vida he dado en paso Yo era bueno y me he quemado Con lo malo me he quemado Todos los pasos que mi vida había dado Por la borda en una noche lo he tirado Ahora estoy con el trinky Escribiendo esto Primo que le follen al pasado Cuando eso te quiero Y ese dinero no vale pa' na' Es cuando duermo con la realidad Es cuando beso a la soledad Es cuando follo tu mentalidad Eres mi veneno pero eres vital Te quiero cambiar pa' que veas mi lugar Que no todo juzgar Cuando eso te quiero Y ese dinero no vale pa' na' Es cuando duermo con la realidad Es cuando beso a la soledad Es cuando follo tu mentalidad Eres mi veneno pero eres vital Te quiero cambiar pa' que veas mi lugar Que no todo juzgar Que hay que trabajar Let's go, let's go Ya, 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 ya Ya, 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 ya are Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video.